Independientemente de si son solo para un jugador o para varios jugadores, los videojuegos de mundo abierto suelen captar mucho la atención. En teoría, este tipo de género suena perfecto, ya que estos juegos pueden mantener a los jugadores comprometidos durante periodos potencialmente prolongados. Y lo más crucial es que un tamaño mayor no siempre implica una mejor experiencia. Así que comenzamos con el puesto número 10, Dying Light. Aunque algunos podrían argumentar que Dying Light 2 Stay Human merece ser reconocido entre los mejores juegos de mundo abierto, su predecesor suele ser considerado el juego superior, especialmente la edición mejorada que incluye la expansión de Fallow Wing. El juego presenta un mundo abierto vasto y detallado ambientado en una ciudad ficticia infestada de zombies. Dying Light destaca por su sistema de movimiento fluido y parkour. Los jugadores pueden saltar, escalar y correr por los tejados de la ciudad, lo que añade una capa adicional de verticalidad y emoción a la exploración y al combate. También ofrece un sistema de combate visceral y satisfactorio y los jugadores pueden utilizar una paridad de armas cuerpo a cuerpo y a distancia para enfrentarse a los zombies y el juego fomenta la creatividad y la improvisación en el combate. Continuamos con el puesto número 9, Mafia 2. Mafia 2 recrea fielmente la época de la posguerra en Estados Unidos con una ciudad ficticia inspirada en Nueva York llamada Empire Bay. El mundo abierto está lleno de detalles desde los vehículos y arquitectura hasta la vestimenta y la música de la época, lo que sumerja a los jugadores en la atmósfera del juego. La trama sigue la vida de Vito Scarletta, un veterano de guerra que se involucra en la mafia italiana de Empire Bay. A lo largo del juego, los jugadores realizan una variedad de misiones que van desde enfrentamientos armados hasta persecuciones automovilísticas y actividades de sigilo. Aunque Mafia 2 no ofrece el mismo nivel de libertad de exploración que otros juegos de mundo abierto, los jugadores aún tienen la oportunidad de explorar Empire Bay y participar en actividades secundarias como robar coches, buscar revistas Playboy y realizar trabajos para la mafia. En el puesto número 8, Cyberpunk 2077. El lanzamiento problemático de Cyberpunk 2077 de CD Projekt fue ampliamente conocido, llegando al punto en el que el juego fue retirado de la tienda de PlayStation. Esta recepción afectó a la reputación del desarrollador en ese momento, pero CD Projekt ha realizado esfuerzos significativos para rehabilitar su nombre. En lugar de abandonar el juego de ciencia ficción, la compañía se comprometió a corregir la mayoría de los errores presentes, lanzando múltiples actualizaciones importantes. En la actualidad, Cyberpunk 2077 ha mejorado considerablemente, aunque las versiones para la generación anterior siguen siendo problemáticas. El enfoque en el mundo abierto ha permitido que Night City se convierta en un entorno fenomenal, detallado y lleno de vida. El diseño del mapa demuestra el talento de CD Projekt para crear narrativas ambientales y construir mundos. El juego ha avanzado significativamente desde 2020, y ahora se merece ser considerado entre los mejores juegos de mundo abierto. Pasamos con el puesto número 7, Far Cry 3. El juego presenta un vasto archipiélago tropical que ofrece una variedad de paisajes desde densas selvas hasta playas soleadas y pueblos pintorescos. Cada área del mapa está meticulosamente diseñada y llena de detalles, lo que proporciona una experiencia de exploración gratificante para los jugadores. Far Cry 3 permite a los jugadores abordar las misiones principales y secundarias de múltiples maneras. Puedes elegir tu enfoque, ya sea utilizando el sigilo, el combate directo, el uso de vehículos o la interacción con el entorno para lograr tus objetivos. Far Cry 3 cuenta con una historia emocionante que sigue a Jason Brody, un joven turista que se encuentra atrapado en una isla controlada por piratas y debe luchar por su supervivencia y la de sus amigos. Los personajes del juego, incluidos los villanos carismáticos como Buzz Montenegro, son memorables y contribuyen a la inmersión en el mundo del juego. En el puesto número 6, Burnout Paradise. Burnout Paradise presenta un vasto mundo abierto que consiste en una ciudad ficticia llamada Paradise City. El mapa está lleno de carreteras, atajos, saltos, rampas y secretos para descubrir, lo que brinda una experiencia de conducción emocionante y variada. Los juegos anteriores de Burnout nos brindaron la emoción de los choques, pero Burnout Paradise destaca la satisfacción de conducir. Esto es cierto no solo en carreras de juego, sino que también en el disfrute de explorar el mapa del juego. De alguna manera, puedes establecer tus propios objetivos en Paradise, lo que lo convierte en un refrescante cambio respecto a los títulos de mundo abierto, que a veces son más limitados en sus objetivos de lo que pretenden ser. En el puesto número 5, Subnautica. La cuestión con varios juegos de supervivencia radica en que te encuentras tan inmerso en la lucha por mantener tu existencia que empiezas a cuestionar el propósito de seguir adelante. La emoción de desafiar las adversidades es emocionante en sí misma, pero todo el esfuerzo a veces se desvanece cuando te preguntas por qué deberías siquiera preocuparte por ver el próximo amanecer. Aquí es donde brilla Subnautica. Continuar con vida implica sumergirse más profundamente en un mundo casi extraterrestre repleto de maravillas, peligros y satisfacciones que de alguna manera tienen sentido. He escuchado a muchos referirse a Subnautica como uno de los mejores juegos de terror de mundo abierto jamás creados, y ciertamente es difícil negar lo intimidante que puede ser el juego. Sin embargo, es un testimonio del poder del entorno de este juego que rara vez te sientes tan asustado como para dejar de preguntarte qué hay más por descubrir. Continuamos con el puesto número 4, Batman Arkham City. Batman Arkham Asylum introdujo el potencial de un juego de Batman oscuro y algo realista, pero Batman Arkham City realmente capitalizó el potencial de ese concepto. A diferencia del primer título que tiene lugar en los sólidos pasillos del asilo de Arkham, Arkham City abre las cosas y permite a los jugadores explorar una versión bellamente realizada de Gotham City. Además, el mundo del juego está poblado con otros supervillanos, gadgets y tonos musicales que los fans asocian con el cruzado enmascarado. El juego permite a los jugadores moverse libremente por Arkham City utilizando el famoso gancho de Batman y otras habilidades de navegación. La sensación de volar por los techos y planear por el cielo nocturno de Gotham añade una capa adicional de inmersión y libertad al mundo abierto. En el puesto número 3, GTA V. Como el resto de títulos de esta icónica saga, Grand Theft Auto V se presenta como un vasto simulador del inframundo del crimen. Los jugadores tienen la libertad de explorar cada rincón de su mundo asombroso y asimilar todos los detalles meticulosos que contribuyen a crear este universo exagerado y satírico que de alguna manera parece más auténtico de lo que debería. Aunque el retorno de GTA V a un estilo de juego un tanto más absurdo, respaldado por una variedad de actividades secundarias, fue recibido con entusiasmo. Lo que realmente distingue a este juego de sus predecesores es la inclusión de tres protagonistas. Podría verse percibido como un simple truco publicitario, pero las personalidades y objetivos de nuestros héroes se complementan de tal manera que construyen una narrativa emocionante, algo que sería inalcanzable con un único protagonista. Continuamos con el puesto número 2 de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Expandido de manera magnífica sobre los cimientos sólidos de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom lleva la versión de Hyrule de su predecesor y la enriquece con una abundancia de contenido adicional. A pesar de que el reino aún se está recuperando después de casi 100 años de desolación, la civilización está comenzando a expandirse por el vasto paisaje en progreso. Sin embargo, el mapa sigue en gran medida intacto por la influencia de la sociedad, lo que permite que Tears of the Kingdom proporcione una vez más una experiencia notablemente apacible. La secuela añade dos nuevas capas al mundo de Hyrule, las Islas Celestiales y las Profundidades. Las primeras son un deleite visual y resultan divertidas de explorar, ya que aprovechan hábilmente la mecánica del juego de Tears of the Kingdom y los artefactos Zonai. Mientras tanto, las profundidades podrían considerarse una de las partes menos destacadas del juego, aunque al menos logran crear una atmósfera envolvente. Aunque Breath of the Wild impactó más por su novedad, se puede argumentar que Tears of the Kingdom es superior en diversos aspectos. Y en el puesto número 1, Skyrim. Skyrim no tiene la mejor jugabilidad, historia o misiones secundarias en el género de mundo abierto, especialmente en comparación con otros juegos lanzados durante la década de 2010 y 2020. Sin embargo, cuando se trata de determinar el mejor juego de mundo abierto de todos los tiempos, Skyrim parece ser la única respuesta. Puede que popular sea un término más adecuado para nombrarlo, pero sería injusto ignorar la genialidad que lo caracteriza. Sin lugar a dudas, incluso aún ha sido superado en varias áreas, Skyrim sigue siendo el referente en cuanto a juegos de mundo abierto. Han pasado 10 años desde su lanzamiento y sigue atrayendo a miles de jugadores. Una cifra impresionante para un RPG de un solo jugador. Si te ha gustado el vídeo y quieres una segunda parte, deja tu like y suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el siguiente vídeo.